Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Liliot Gutiérrez y lo voy a estar acompañando en esta entrevista. La mañana de hoy nos vamos a enlazar con Raquel Mena, que está en la ciudad de Rivas, y nos va a hablar un poco sobre el aumento de precios del transporte interurbano. Hola Raquel, ¿cómo estás? Buenos días Lili, buenos días a todas las personas que nos sintonizan a través de las diferentes redes de Voces en Libertad. Efectivamente, desde hace dos años, desde el estallido social, político, que se vivió en el año 2018, transportistas que cubren la ruta Rivas-Managua han aumentado considerablemente el precio del pasaje, tanto los ordinarios como los expresos. Anteriormente, en los años pasados, se cobraba la cantidad para la ruta ordinaria de 50 córdobas. Ahora se está cobrando hasta 85 córdobas de Rivas hacia Managua. En el caso de la ruta expreso, se están cobrando alrededor de 100 córdobas, cuando anteriormente ellos cobraban la cantidad de 70 córdobas. Esto es algo lamentable. Anteriormente, en el año 2018, pues los usuarios no se quejaban porque comprendían. Recordemos que estuvieron en las diferentes carreteras Panamericanas los tranques como una presión para que se fuera a Jorge Ortega Murillo. Entonces, la excusa que los transportistas le daban a los usuarios era que ellos tenían que buscar otra ruta para así poder llegar a su destino, que era la capital Managua. Los usuarios no comprendían esta situación, pero ya se han ido a quejar, ya se han ido a quejar la mayoría de la ciudadanía ribense hacia el MTI y el delegado departamental Francisco Cuendi. De manera personal, yo ya lo he entrevistado y él afirma que esta tarifa no está legalmente. Pero él absolutamente no hace nada para resolver esta situación donde sabemos cómo está la situación de crítica, la situación económica en Nicaragua y no podemos estar con estos precios tan exagerados como lo son 100 córdobas o 85 córdobas. Sabemos que esta dura la situación y pues la verdad los usuarios se han ido a quejar, como bien te decía, y el delegado departamental no hace absolutamente nada para erradicar con esta situación. Los transportistas lo único que saben alegar es que ya esa tarifa la van a estar estableciendo de manera permanente y que igual, si van a hacer una mesa con los del MTI, van a dar su opinión de que son 100 córdobas o 85 córdobas lo que tienen que estar cobrando legalmente. Muchas gracias Raquel por este reporte y tu valiosa información. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial. Recuerda que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así como también invitarlos a que esté pendiente de nuestro noticiero Voces en Libertad, hoy a las 7 de la noche. Hasta la próxima.